¡Hola chicos! Hoy pondrán su mente a brillar y su cerebro a funcionar con los más divertidos super retos. Prepararemos una deliciosa receta. Además, conoceremos a las ardillas y a unos perros increíbles aquí en Super Genios. La diversión comienza con un super reto prehistórico. ¡Ey señor dinosaurio, no se vaya! Creo que estaba un poco apurado. ¿Chicos, listos para jugar? Observen bien estos nidos de dinosaurio y díganme en cuál de los tres hay más cantidad de huevos. ¿Será en el número uno? ¿En el número dos? ¿O en el número tres? ¿Los vieron bien? ¡Perfecto! Entonces volvamos a la era prehistórica para obtener la respuesta. En el primer nido hay cinco huevos de dinosaurio. En el segundo nido hay seis huevos. Y en el tercer nido, solo tres. Lo que quiere decir que el nido que tiene más huevos es el número dos. Los dinosaurios son increíbles, ¿verdad chicos? Hay enormes, pequeños, voladores, muy rápidos. Por eso hoy quiero contarles cuáles son mis cinco dinosaurios favoritos. Número cinco. El Triceratops. Este increíble dinosaurio vivió a finales del periodo Cretácico. Tenía grandes dientes y un pico curvo como el de un loro que le servía para cortar plantas y alimentarse. Se han encontrado restos fósiles del Triceratops en Canadá y Estados Unidos. Número cuatro. El Estegosaurio. Este dinosaurio tenía la cabeza pequeña, el cuerpo grueso y una fila de espinas desde su cabeza hasta el final de la cola. Gracias a estas placas de huesos podía defenderse de algunos atacantes. Sus fósiles se han encontrado en países como China, Inglaterra, Francia, España, Tanzania y Sudáfrica. Número tres. El Brontosaurio. Este dinosaurio también era conocido como Apatosaurio y vivió hace aproximadamente 150 millones de años. Era muy grande y su cuello era bien largo. Sin duda, este es uno de los dinosaurios herbívoros más populares. En cualquier película siempre los podemos ver comiendo hojas de los árboles o corriendo para escapar de otros dinosaurios. Número dos. El Velociraptor. Inteligencia y velocidad son las principales características de este genial dinosaurio. El Velociraptor era el más rápido de todos los dinosaurios y además uno de los más temidos. Gracias a sus largas patas podía correr dando grandes pasos parecidos a los que dan los atletas olímpicos. Y el número uno de mis dinosaurios favoritos es el Tiranosaurio Rex. No hay dinosaurio más popular que este. Es tan famoso que lo podemos ver protagonizando películas, libros, documentales y es el más buscado de todos los juguetes de dinosaurios. Su cuello corto y musculoso aguantaba su enorme cabeza. Tenía una cola gruesa y grande. Supergenios, este dinosaurio era muy raro porque a pesar de ser tan enorme, corría muy lento. Chicos, dicen que el sonido del Tiranosaurio Rex era tan fuerte que podía escucharse a kilómetros de distancia. Necesito que me ayuden con un nuevo super reto. Dilla la ardilla se escapó de su hogar y necesita regresar. ¿A dónde debe ir para volver a su hogar? ¿Será a la playa, al bosque o al desierto? Piensen muy bien la respuesta, chicos. ¿Ya saben en qué lugar viven las ardillas? Veamos. Muy bien. Dilla la ardilla vive en el bosque. Ahí la podemos encontrar en árboles altos como los pinos o en algunas madrigueras. Chicos, ¿quieren conocer más sobre las ardillas? Entonces vamos directo al bosque a divertirnos con ellas. Las ardillas son mamíferos que pertenecen a la familia de los roedores. Son animales pequeños que miden entre 18 y 45 centímetros. Pero imagínense que nada más su cola puede medir de 15 a 20 centímetros. Su cabeza es pequeñita. Tiene ojos brillantes y en su boca dientes grandes y fuertes. Un dato increíble es que sus dientes delanteros crecen durante toda su vida. Por eso siempre están mordiendo diferentes materiales que usan como una especie de lima para evitar que crezcan demasiado. ¿Quieres saber qué comen las ardillas? Aunque muchas personas piensan que solo se alimentan de nueces, la verdad es que comen muchas otras cosas. Como semillas, cortezas, brotes tiernos y algunos frutos secos. A las ardillas les encanta comer. Por eso durante el verano entierran en el suelo algunos de sus alimentos para luego comerlos durante el invierno. ¡Qué inteligentes! Las ardillas hacen nidos. ¡Sí! Suelen construirlos en los huecos de los árboles o hasta sobre otros nidos desocupados de alguna hurraca o ave de rapiña. Y son tan precavidos que cubren su nido por arriba con una especie de techo construido con ramas para evitar que entre la lluvia. De verdad, son bastante inteligentes. Las ardillas de países muy fríos hibernan. ¿Saben lo que eso significa? Hibernar quiere decir que duermen durante todo el invierno. Sin embargo, nunca se duermen profundamente. Siempre están alerta de cualquier peligro. O muchas veces, su apetito las hace levantarse para buscar en el suelo el alimento que enterraron durante el verano. La ardilla también puede ser una linda mascota. Tienen fama de tener un carácter muy dócil y ser muy tiernas. ¡Oh, quiero una ardillita! ¡Hola, chicos! Disculpen. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Una tortuga? Chicos, me informan que una tortuga está a punto de hacer un despegue. Sí, como lo oyen. ¡Hey, tortuga! ¡Eso es trampa! Oigan bien. Suenan muy fuerte y algunos iluminan el cielo con sus hermosos colores. ¿Saben de qué hablo? No. ¡De los fuegos artificiales! Los fuegos artificiales se originaron en China hace 2,000 años. No se sabe exactamente cómo se crearon. Pero existe una leyenda que cuenta que todo pasó por accidente cuando un cocinero chino mezcló carbón, ácido sulfúrico y nitro. La mezcla se quemó y cuando fue comprimida en un tubo de bambú, explotó. Eso es solo una historia. Pero lo que sí es real es que los fuegos artificiales, también conocidos como pirotecnia, son los protagonistas de muchísimas celebraciones en todo el mundo. Los podemos ver en Nochebuena, Año Nuevo... Y en ocasiones importantes como aniversarios y hasta cumpleaños. Definitivamente, los fuegos artificiales son un invento increíble. Pero, ¿cómo funcionan y qué hay dentro de ellos? El ingrediente principal es la pólvora. Pero solo pólvora no es suficiente para producir un espectáculo de luces y colores. Por ejemplo, los sonidos y los colores se producen gracias a una combinación de metales y óxidos. El cobre produce llamas azules, el aluminio y el titanio generan color blanco, el bario, el verde, el calcio nos da un bello color naranja y el sodio produce tonalidades amarillas. Una fecha en la que podemos ver un gran espectáculo de pirotecnia es el Día de Independencia de Estados Unidos. En esta fecha tan importante, el cielo se viste de bellos colores y brillos que podemos disfrutar en compañía de toda nuestra familia. Otro momento en el que podemos disfrutar de este espectáculo es en la apertura o el cierre de los Juegos Olímpicos. Cada cuatro años, la sede de estos Juegos hace uso de la pirotecnia para darle a los fanáticos y deportistas un espectáculo que jamás olvidarán. Los Juegos Artificiales son emocionantes y divertidos, pero es importante recordar que también pueden ser peligrosos. Por eso jamás debes usarlos sin la compañía de papá o mamá. Así es, chicos. Cuando de pirotecnia se trata, es mejor dejarlo en manos de las personas preparadas para hacerlo. Mientras tanto, disfruten con sus familiares y amigos del increíble espectáculo que brindan los maravillosos Juegos Artificiales. ¡Súpergenios! Pongan su mente a funcionar con esta deportrivia. Escuchen atentamente. ¿Qué deporte se practica sobre un ring? ¿El judo? ¿El boxeo? ¿O el karate? La respuesta correcta es el boxeo. Deporte donde compiten dos atletas sobre un ring o cuadrilátero. ¡Sonó la alarma! Eso significa que tenemos un nuevo super reto. Afinen muy bien su vista. Linda tiene que ir a su clase de piano, pero no sabe qué autobús la llevará directo a la escuela. ¿Me ayudan a descubrir el autobús correcto? ¿Será el autobús rojo, el autobús verde o el autobús azul? ¿Ya lo tienen? ¿No? Veamos. Si Linda toma el autobús azul, no va a llegar. Si ella se va en el autobús verde, no, tampoco va a llegar. Entonces, si Linda toma el autobús rojo... ¡Sí! ¡Lo logramos! Linda tiene que tomar el autobús rojo para llegar a su clase de piano. ¡No! ¡Muy bien hecho, Supergenios! ¡Reto superado! ¡Allá va! ¡Ahora va para el otro lado! ¡Supergenios! ¡Llegó el momento de hacer deporte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Están cansados? ¡No, no, no! ¡Levántense porque ahora mismo vamos a jugar críquets! Es un deporte conocido en todo el mundo, especialmente en Australia e Inglaterra. Se juega en una cancha de pasto o balada. En el centro tiene un rectángulo al que se le conoce con el nombre de pitch. Es el área de bateo y voleo. Hay tres formas de jugar el críquets. El 20-20, que es la más popular y dura tres horas. El partido de un día, que dura seis horas. Y el test match, que dura hasta cinco días. Esta última la juegan los profesionales. El críquet se juega con dos equipos de 11 jugadores cada uno. Para jugarlo, necesitas un bate que es por un lado plano y por el otro curvo, una pelota y tres palitos de madera en cada base, llamados wickets. Para comenzar el partido, los capitanes de cada equipo lanzan una moneda al aire para ver quién batea primero. Tiene reglas parecidas al béisbol, con la diferencia que cada equipo batea una sola vez. El objetivo es hacer la mayor cantidad de carreras posibles. Una vez que bateas, debes correr tantas veces puedas a la base de enfrente antes que el otro equipo ataje la pelota. El equipo que anote más carreras es el ganador. ¡Súper genios! ¡No esperes más! Llama a tus amigos, arma a tu equipo y diviértete jugando el críquet. ¡Les dije que se iban a divertir muchísimo! Ahora siéntense, tomen un poco de agua y pongan mucha atención a este súper reto de memoria. Chicos, les presento a los tres monos de la moda. Observa muy bien todo lo que traen puesto. ¿Listo? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los tres tenía reloj? ¿El mono número uno, el número dos o el número tres? ¡Exactamente! El mono número tres tenía un reloj. ¡Excelente memoria, súper genios! ¿Ustedes saben qué animal es este? ¡No! ¡No son saltamontes! Se llaman grillos. Y ahora mismo los vamos a conocer. Los grillidos, conocidos como grillos, son insectos que pertenecen a la familia de ortópteros. Su color varía. Pero los más conocidos son verdes, marrón o negro. Son parientes de los saltamontes, pero no saltan tan alto. Los grillos corren muy rápido y son omnívoros. Es decir, que comen de todo. En el mundo, existen alrededor de 900 especies distintas de grillos. Crecen desde uno hasta los cinco centímetros. Hay muchos tipos de grillos. Los grillos de campo y casa son nocturnos y durante el día se esconden debajo de las rocas, troncos o las cocheras. Los grillos de árbol están en las plantas y en las ramas de los árboles. Los grillos de cueva y los camello viven en lugares oscuros y húmedos como las cuevas, sótanos y cerca de los pozos. El grillo topo es una especie muy particular que vive debajo de la tierra. ¡Sí! Cuando grillan, se dice que cantan. Lo hacen frotando sus alas para comunicarse con los demás grillos. Mientras más grandes son, más fuerte es el ruido. Su canto también depende de la temperatura. Es decir, si hace calor, su canto es agudo. Pero si hace mucho frío, es grave. El grillo es un animal muy popular. Imagínense que en China y Brasil es considerado de buena suerte. Muy interesante, ¿no lo creen? Ya conocimos a los grillos. Y para seguir en el mundo animal, les tengo una súper trivia. ¿Cuál es el pez más grande del mundo? ¿La ballena gris? ¿El tiburón ballena? ¿O la orca azul? Vamos con la respuesta. ¿Cuál es el pez más grande del mundo? ¿La ballena gris? ¿El tiburón ballena? ¿O la orca azul? El pez más grande del mundo es el tiburón ballena. Y es tan grande que puede llegar a los 12 metros de largo y 20 toneladas de peso. ¡Guau! ¡Enorme! Todos estamos de acuerdo en que dormir es una de las cosas que más nos gusta. La mayoría de los supergenios tenemos días muy movidos. Vamos a la escuela, hacemos tareas, practicamos algún deporte, corremos, jugamos con nuestras mascotas. ¡Guau! ¡Es agotador! Dormir no solo es importante para nuestro cuerpo, también es necesario para el cerebro. Tanto el campo como la ciudad son geniales, pero también son muy diferentes. Vamos a ver por qué. La vida en la ciudad es mucho más activa que en los campos. La gente se levanta temprano, se va a la escuela, a la universidad, la oficina o de compras al centro comercial. Para eso usan carros propios, viajan en transporte público, taxis y hasta subterráneos. En el campo, la gente se levanta también temprano, pero en su mayoría se dedican a labores como ordeñar vacas, atender al ganado, preparar el terreno para el cultivo y muchas actividades más. Por lo general, se trasladan de un lado a otro caminando, en transporte público o en caballos. En la ciudad, la gente suele estar rodeada de edificios altos. En el campo, casi todo lo que nos rodea es vegetación. Hay árboles de todo tipo, grandes, pequeños, flores y sobre todo, mucha tranquilidad. Por lo general, se escucha el sonido de los pájaros y otros animales como ovejas, cochinos y toros. En cambio, en la ciudad, los sonidos más comunes son los del tráfico, las cornetas, las personas conversando, corriendo o jugando. Los lugares para divertirnos también son diferentes. En la ciudad, existen muchos parques de diversiones, gimnasios, clubs, teatros. En el campo, las personas se divierten en los ríos, cuevas y montañas. Definitivamente, el campo y la ciudad son muy diferentes, pero ambos son increíbles. ¿No es así? ¿Alguna vez han escuchado un coro? Yo también. Pero lo que nunca había escuchado era un coro de guacamayas. ¿Y ustedes? El mundo de las aves es maravilloso. Hay pájaros de todos los tamaños y estilos. Y también de todos los colores. Incluso rosados, como el flamingo. A los flamingos también se les conoce como flamencos. Y son unas aves muy bonitas que nacen de color marrón, claro, gris o blanco. Pero al pesar de los años, su plumaje se transforma en un llamativo color rosado. Pero, ¿cómo lo hacen? No crean que es por arte de magia. La razón del por qué sus plumas son de este color es gracias a su alimentación. Su plumaje se vuelve color rosa, rojo o incluso naranja. Porque se tiñe por un componente que tienen los alimentos que comen. Entre ellos encuentran camarones, plankton, algas y crustáceos. Claro, esto no quiere decir que porque el flamenco coma algo rosado, quedará rosado. Lo que ocurre es que la gran mayoría de esos alimentos tienen un compuesto químico llamado carotenoide. Pero si eso los sorprendió, tienen que escuchar esto. Los flamingos son todos unos conquistadores. Ellos albizan y peinan sus plumas con el pico y hasta hacen una danza muy graciosa para encontrar pareja. ¿Qué tal? Las montañas rusas se llaman así porque justamente fueron creadas en Rusia. Eso fue hace muchos años. Y en ese momento lucían muy diferentes a las de ahora. Actualmente, y gracias a la tecnología, se han creado montañas rusas muy modernas y divertidas. De metal, de agua, invertidas, voladoras y giratorias. Donde puedes ir sentado o hasta de pie. Una de las cosas más emocionantes de las montañas rusas es bajar a toda velocidad. El récord para la caída de mayor duración la tiene una montaña rusa llamada Kingdaka. La bajada es de 127 metros, mucho más de lo que mide una cancha de fútbol. La montaña rusa más rápida del mundo se llama Fórmula Rosa y alcanza velocidades de 240 kilómetros por hora. Muy similar a la velocidad máxima que puede alcanzar un auto de Fórmula 1. Eso es muy rápido. Esto fue todo por hoy. ¿Se divirtieron? ¿Aprendieron muchas cosas? Me alegro mucho. Y los espero en este mismo lugar para pasarla genial en un próximo programa de Super Genios. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!